¡Gracias! 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 ¿No ves que ese hombre no puede con la cruz? ¡Ayudadle! ¡Táeme un hombre! ¡Ayudadlo! ¡Ayudable! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No es mi obligación! ¡No es mi obligación! ¡Ayudable! ¡Ayúdale, por favor! ¡Ayudable! Bueno, está bien, pero que quede claro que soy un hombre inocente obligado a cargar la cruz de este criminal. ¡Ayudable! 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 ¡Arriba! ¡Ayudable! ¡Arriba! ¡Ayudable, tiroso! ¡Arriba! 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 ¡Ayudable, por favor! ¡Rápido, rápido! En el folleto los invitados en la página 26